Hola, ¿cómo están? Bueno, les quería pedir perdón. Perdón. Yo sé que entretúe a tú sin pedirle permiso a nadie. Sin pedirle permiso a Zapping empecé a regalar suscripciones gratis. Por vida, a todo el mundo. Bueno, ustedes dijeron, claro, los famosos les regalan cosas, pero a nosotros, nada. Bueno, tienen razón. Así que quiero ser justo con todos ustedes también. Y tampoco les voy a pedir permiso a nadie. Escúcheme bien, por favor. Voy a regalar 20 cuentas de Zapping gratis por un año completo. Entre todas las personas que se metan en zapping.com slash martinregala. O escaneen este código QR. Así nomás, el sorteo lo vamos a hacer el próximo miércoles en vivo desde la cuenta de Instagram de Zapping. Arroba Zapping Chile. Para que nos sigan, arroba Zapping Chile. Ya saben, entren ahora aquí y participen por un año gratis de Zapping. ¡La jugué! Un año, 12 meses, saca la cuenta, es un montón. Participa. Esto es para ti. ¿Qué pasó? No, está bien. Bueno, demole, demole. Ya, vamos a trabajar. Sí. T Nathan. Y le quedan, la confianza. No, está bien. ¡Suscríbete! ¡Gracias!